¡Asesina! 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 Asesina, es decir, ya hemos vuelto a la famosa etapa de la gente del PP, foto de las Azores, eran asesinos. Ya hemos vuelto, ya hemos vuelto. Yo les pregunto a todos ustedes, los que hayan pasado por Madrid, los que sean de Madrid, ¿se han dado una vuelta por Madrid? ¿Han visto a gente a la que estén sacando expulsada de los centros médicos? ¿Ha visto a gente morir en la calle? No, ¿verdad? Vale. Yo no pensaba referirme hoy a este tema, básicamente porque no pienso dar minutos a unos sindicatos que se han dedicado a utilizar la sanidad para fines suyos. Fines de petición de subida salarial, bueno, eso entraría dentro de sus reclamaciones propiamente laborales y salariales. Me parecería absolutamente indignante que se utilice la sanidad para eso. Pero es que en este caso se supera esa historia y se va directamente a una utilización política. Están en manos de Mónica García y están en manos del Partido Socialista y han decidido que quieren hacer campaña. Y por eso me voy a referir a ello. Luego en el programa no vamos a volver a tratarlos porque no les pienso dar más minutos a esta gente. Pero simplemente una cuestión. Madrid es una comunidad autónoma que tiene en estos momentos una lista de espera para ser operado de 73 días frente a una media de 123 de España, 73 frente a 123. Madrid es una comunidad que ha contratado 4.000 personas adicionales desde que comenzó todo el tema de COVID y los mantiene. Es decir, Madrid en estos momentos tiene 4.000 personal, sanitario, médicos, etcétera, más de los que había en el momento de comenzar el COVID. Las comunidades autónomas del Partido Socialista prácticamente ni una ha incrementado ni ha vuelto a contratar esas plantillas. Nadie hace manifestaciones allí. La Comunidad de Madrid tiene en estos momentos un nivel medido por el índice de competitividad sanitaria que evalúa la calidad de todo el sistema sanitario y lo evalúa la Comisión Europea, Bruselas, y tiene un índice, tiene una nota sobre 100 de 99,6 puntos. Es la segunda región con mayor calidad sanitaria de toda Europa. La primera es Estocolmo, 100 sobre 100. Repito, Madrid es la segunda, 99,6. Evidentemente por debajo están todas las sanidades que se gestionan en las comunidades autónomas del Partido Socialista. Pero allí nadie llama asesino a nadie. Esta es la realidad, esta es la situación. ¿Se están intentando contratar más médicos? Sí. ¿Se pueden contratar más médicos? Hay un cuello de botella brutal porque el Ministerio de Sanidad no abre la mano con los MIR. Ha decidido que tiene que haber pocos médicos, pero nadie se va al Ministerio de Sanidad a hacer ninguna movilización. ¿En Madrid muere la gente? ¿Estamos de broma? ¿Estamos de broma que en Madrid está muriendo la gente por culpa del sistema sanitario? ¿Esto va en serio? Entonces, ¿por qué se viene todo el mundo a vivir a Madrid? ¿Y por qué salen los médicos? ¿Por qué salen, mejor dicho, por qué salen dos sindicatos? Amits y Satse. ¿Por qué salen? Porque tienen una vinculación política absoluta. ¿Y por qué salen aquí y no salen a otros sitios? Porque a quien quieren derribar es a Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué están defendiendo la salud y están defendiendo la sanidad? Falso. Falso. De hecho, el motivo de esta movilización es nada más y nada menos que Isabel Díaz Ayuso ha decidido sacar 80 centros de asistencia primaria nuevos. Y como ha sacado 80 centros, lo primero que ocurrió es que le plantaron unas bajas de un 40% sobre los puestos que tenían que ocupar esos centros. Qué casualidad, ¿eh? Justo ese día se puso enfermo 4 de cada 10 de las personas que tenían que estar allá. Es curioso, es curioso, debe ser un nuevo tipo de epidemia sindical, ¿vale? Y porque ha querido sacar 80 centros nuevos, han decidido que montan una manifestación diciendo que la sanidad madrileña es la peor de todas partes y que la gente se muere y ella es una asesina, ¿vale? Y dicho esto, aquí corto el darles minutos a esta gente. Pero los usuarios, los votantes, los contribuyentes que pagan estos sistemas sanitarios tienen que saber qué es lo que está ocurriendo. Ya está bien de la utilización de la sanidad con fines políticos, estrictamente políticos. Ya está bien de que se organice en las antesalas, en los despachos de Mónica García y del Partido Socialista una manifestación que está provocando bajas en centros médicos que tiene que utilizar la población. ¿Hacían falta médicos? Se contrataron 4.000 más. ¿Hacían falta centros de asistencia primaria? Se montan 80 más. ¿Y qué es lo que se decide? Boicotearlos. ¿Los ha boicoteado Isabel Díaz Ayuso? Los han boicoteado dos sindicatos. Por cierto, solamente dos datos más. AMITS está ofreciendo en estos momentos seguros de asistencia sanitaria privada a sus afiliados. AMITS y SATSE, los dos, ofreciendo seguros de asistencia privada. Qué coherente, ¿verdad? O sea, los demás no podemos optar por ir a un sistema sanitario privado, pero ellos sí. Ellos evalúan cuál es el dinero puesto como financiación del sistema sanitario exclusivamente tomando los datos públicos. En Madrid, una de las enormes ventajas es que un contribuyente madrileño en estos momentos paga 2.000 euros menos al año de media que un contribuyente catalán en Cataluña. ¿Saben por qué? Por las rebajas de impuestos. ¿Qué ha ocurrido? Que eso ha provocado una elevación de la renta per cápita. Madrid en estos momentos tiene 37.000 euros de renta per cápita media. Cuando España tiene 27.000, en Madrid, gracias a un sistema liberal, la gente tiene más dinero y como tiene más dinero recurre más a seguros privados. ¿Resultado? Claro que hace falta menos dinero para mantener el mejor sistema sanitario de toda España y el segundo mejor sistema sanitario de toda Europa. Ese es el secreto de toda esta historia. Ya se la montaron parda a Laschetti cuando estaba de consejero de Sanidad y ahora vuelven a hacerlo con Isabel Díaz Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Y repito, fin. No pienso hablar de esto, de las movilizaciones de unos sindicatos que no defienden la sanidad, defienden su objetivo político, ni siquiera el objetivo sindical y laboral de su gente. Empezamos.